Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar un poquito un avance, vamos a dar un avance de lo que nos espera el parche 7.6 Como ya sabéis esto no estará todo lo que se va a meter en el parche, pero si lo más destacado que tendremos esta semanita, ¿no? Como ya sabéis siempre hay rework y nerfeos, vamos a hablar un poquito de los más bien, los más importantes, ¿no? Por así decirlo, vamos a tener otro más en Atrox, como ya sabéis el parche anterior sufrió un rework, pues esta vez también va a sufrir algunos cambios Sobre todo en el tema de la pasiva, ¿vale? Cuando a partir de ahora, cuando el campeón reviva, pues la sed de sangre y el pozo sangriento no se restablecerán, ¿no? De todas formas va a seguir sufriendo también algunos cambios supuestamente en el siguiente parche, en el 7.7 Es decir, que Atrox parece que va a estar un poquito movidita el asunto También vamos a tener cambios en Chogat, que como ya sabemos también se cambió hace poquito con el tema de sus stack Pues va a sufrir más cambios en el tema de los stack, que también les van a aumentar el número que se pueda conseguir con súbditos Y va a tener también un poquito más de habilidad al final, ¿no? Va a ser para que sea un poquito más fuerte el late, que ya sabéis que si Chogat se pone por delante en early, pues la verdad es que su late va a ser un poco más bestial Además de que como ya sabemos las cargas ahora no se pierden, las stack, pues si podemos acumular algunas más Farmeando desde los minions, pues la verdad es que telita, ¿eh? Telita lo que se puede tener aquí con nuestro amigo Chogat También va a haber cambios en Miss Fortune, la cual va a desaparecer las típicas Miss Fortune, su por esta que ando sea P Miss Fortune ahora va a ser 100% AD Eso la verdad es que va a estar muy bien y también va a tener un poquito más de daño en la Q En los niveles finales, ¿vale? Nar va a sufrir algunos cambios en el tema de la barrita de vida Y aquí viene una de las buenas cosas y es que Queen va a sufrir un gran nerfeo Le van a nerfear sobre todo el daño de la R y la reducción de enfriamiento de la Q Perdón, el daño de la Q y de la W, ¿de acuerdo? Va a perder el tema del rango, ¿vale? Porcentajes que bajan... se puede notar bastante, ¿eh? Y también va a sufrir ya el nerfeo definitivo para nuestro amigo Varus Y es que ya no van a bajar las stacks El stackeo que decía que reducía en el anterior parche La reducción de enfriamiento de su Q con las stacks de la W Eso ya desaparece Así que Varus, amigo mío, creo que vas a estar en el pozo durante algún tiempo Como ya sabéis, también se va a incluir el gran detalle o el gran contenido que se va a meter en el parche Va a ser sin duda el reward de Galio Como ya sabéis, es un reward que era muy esperado Y junto con el reward de Galio también han entrado unas skins muy pero que muy bonitas Bajo mi punto de vista son geniales Como son la de Maokau, Alistar, Pogmao, Superkenen y Renektoid Que también irán acompañadas de algunos Chromapack Como son para Meokai, Dinonar, Amumu, Fiesta, Sorpresa Y también dicho, como ya sabéis, Maokau, Alistar Que junto con la skin también van a salir unos Chromapack Así que lo dicho chicos, este es el avance del parche 7.6 Espero que os haya gustado Comentadme qué cosas os parecen Qué os parece guay, qué o no os parece tan guay Y cuando ya salgan las notas oficiales del parche en los próximos días Pues también haremos un análisis de ellas Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado Comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós